Damos la bienvenida, no solo a los que están aquí, sino también a los que están conectados. Gracias, hermosa la alabanza, la adoración de esta mañana, como siempre. Doy gracias también a Luisa, que está interpretando esta mañana. Y nos preparamos para recibir la porción de hoy. Estamos rodeados aquí de estos hermosos, este amor tan hermoso que se mueve. Y aprovechamos, ¿verdad?, toda esta semana para poder expresar y manifestar el amor de Dios en todo. Amén. Porque realmente no hay nada más hermoso que poder expresar el amor. Bueno, el tema de hoy es un tema que es un tema intenso, siento. Y es un tema que va a lo más profundo de nuestro corazón. Y realmente muchas veces nos preguntamos, ¿amamos a Dios? Sí, amamos a Dios. Mucha gente ama a Dios. Pero realmente tememos a Dios. Tememos a Dios. Dice la palabra que el temor a Dios es el comienzo de toda sabiduría para nosotros. Y cuando se pierde el temor, o cuando nunca se lo tuvo, se sale de esa dimensión de reverencia a quien Dios es en su soberanía. Y por eso es tan importante como hijos de Dios que nos enseña Jesús y cómo el enemigo puede realmente robarnos esa bendición. Donde sabemos que amamos a Dios, pero ya no reverenciamos, ya no tenemos ese temor de poder servirlo de la manera que Él lo quiere. Cuando sabemos que amamos a Dios, pero no tenemos esa reverencia hacia Él. No tenemos que servir a Él porque no tenemos ese miedo que deberíamos tener hacia Él. Y esto tiene que ver con una tentación que el enemigo siempre pone. Que a veces la miramos como por arriba. A veces como que la queremos dejar pasar por arriba. Pero que realmente es la llave para poder disfrutar la liberación en Cristo. Para poder nosotros caminar en la ley de libertad de Cristo. y es ser libres de la autosuficiencia. Realmente es la autosuficiencia una tentación tan difícil de vencer. Vamos a ir, por favor, al libro de Lucas, capítulo 4. Y dice, vamos a leer desde el verso 1. Y vamos a ver cómo Jesús nos enseña a vencer la autosuficiencia. Dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces puede estar lleno del Espíritu Santo. Guiado por Él. Y el enemigo te puede tentar. Y Él sabe cómo entrar. Dice que por 40 días fue tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Dice el verso 3, entonces el diablo le dijo, mira cómo le habló el diablo. Lo que me da a entender a mí que el diablo tiene una voz audible y le habla a mucha gente. Él tiene una voz, aunque a veces algunos la quieren negar. Y Él le habla de esta manera. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Dice el verso 4, Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y el verso 4 dice, Jesús le respondió, es escrito, uno no vive con pan solo. Y le llevó el diablo, dice, a un monte alto y le mostró en un momento, solo en un momento, todos los reinos de la tierra. Entonces, el enemigo sabe cómo entrar a veces en una forma rápida. Y el verso 6 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí, mire lo que dice el diablo, me ha sido entregada y a quien quiero, la doy. En el verso 6 dice, and the devil said to him, look at what he says, to you I will give their glory and all this authority for it has been given over to me and I give it to anyone I please. Mira como el diablo miente, ¿verdad? Y como muchos se creen esa mentira. Dice el verso 7, si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Dice el verso 8, respondiendo a Jesús, le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás. Entonces vemos cómo Jesús lo reprende y Él dice que a Dios hay que adorarlo y servirlo. Simple. Es simple. Jesús se lo recuerda al diablo porque parece que se había olvidado. Dice el verso 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Él va a persistir siempre. Y te va a dar otra oportunidad para que puedas obedecerle. Y Él mismo conoce la palabra. Dice el verso 10, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. No te preocupes. Va a estar todo bien, desobedece, que no va a pasar nada. Dice el verso 11, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le dio los dos versos del Salmo 91, ¿verdad? Entonces, tenemos tanto en este pasaje que pedimos que el Espíritu nos ministre y que pueda en su misericordia abrir nuestros ojos espirituales para que esa luz venga y manifieste lo que Dios quiere que nosotros veamos. Porque en Dios comienza todo y en Dios termina todo. Quizás muchos se pregunten ¿cómo puede ser? Estaba orando, estaba ayunando, no comía el Señor. ¿Y cómo en ese tiempo de tanta comunión con Dios el Señor es acosado por el enemigo? Y nos enseña al Señor Jesús que pasa en el tiempo del desierto. Él no dejó de orar. Él fue guiado por el Espíritu a esa situación. y en oración se separó de toda distracción. De todo ruido que había monótono. Y dejó de comer no para adelgazar. Fue mucha gente que ayuna para adelgazar. Y está bien eso, pero este no era el caso. No, él estaba en intimidad con el Padre. Y ahí es donde se ve la manifestación de cómo el enemigo es tan hábil para venir a atentarlo. Y Jesús nos enseña que muchos de nosotros en esos tiempos de profundo crecimiento con Dios. De capacitación en Dios. Capacitarnos de poder estar nosotros aprendiendo, equipándonos. En esa etapa viene el enemigo a atentar. Y él va a ver si está la puerta de la autosuficiencia abierta. Y él va a ver si esa puerta de autosuficiencia y el enemigo cuando viene se desata una guerra espiritual y es una a una la guerra espiritual. Y el Señor nos enseña cómo salir victoriosos. Lo primero que necesitamos para vencer la tentación para poder ganar de alguna manera digamos es ser disciplinados en la palabra de Dios. Dependiendo de Dios en todo. En todo. Cuando decimos todo es todo. Nuestras prioridades, nuestras agendas, nuestras decisiones. porque el enemigo va a estar buscando el corazón de un hijo de Dios que es autosuficiente. Que es en mi opinión es lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios. Cuando tú lees la Biblia cuando ves todos los casos todos los casos aún los casos más feos el más difícil de vencer y el que a veces más se tolera y produce tanto daño es la autosuficiencia. ¿Qué quiere decir autosuficiencia? Bueno, es una palabra, tiene dos palabras. La palabra auto significa ser independiente completamente. Por mí mismo y la palabra suficiente es tener la capacidad de lograr lo que quiero o de tener lo que quiero. Es decir, es un espíritu independiente. Se manda solo. Ellos se dirigen solos y en la mayoría de los casos muestra un aislamiento justificado. Cuando vemos la autosuficiencia en la parte social vemos individuos a veces extremadamente inteligentes muy capaces en lo que hacen pero muy independientes y se mandan solos. Las palabras claves para el autosuficiente además de la independencia de que no le tengo que rendir cuentas a nadie es muy presuntuoso y cree que todo lo que está haciendo está siendo aprobado por Dios. Cuando saben que lo que están haciendo es contrario a la palabra. ¿Por qué? porque hay mucho orgullo y el orgullo no permite aceptar el error. Entonces la raíz de este problema de la autosuficiencia es el amor a la sabiduría humana. Esa es la verdad. La sabiduría humana tiene apetito por la aprobación del mundo. Lo que ellos hacen yo voy a hacer y si me lo aprueban ¡ay! ahí estoy metido. Entonces esa aprobación del mundo que es sabiduría mundana que es sabiduría del mundo hace que el orgullo se levante y empieza a sentirse muy muy como contento con sus propios logros. Y no hay forma que cambien de esa opinión. Por eso justifican sus acciones por medio de la autosuficiencia. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 del verso 7 al 8 tú que estás conectado los que están aquí tomen esta palabra porque este es un pasaje de la Biblia donde el diablo viene a atentar a Jesús para ver si él estaba manejándose por medio de la autosuficiencia. Y vemos también aquí en 1 Corintios capítulo 4 el verso 7 el apóstol Pablo dice ¿por qué? ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? ¿y si lo recibiste? ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? ¡qué tremendo! verso 8 ya estáis saciados ya estáis ricos sin nosotros reináis y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros y verso 8 dice entonces el apóstol dice ¿quién fue? dice ¿quién? nota esta escritura no dice ¿qué hiciste? dice ¿quién? o sea oíste una voz tuviste que haber escuchado a alguien para que ahora hayas cambiado tu forma de ser escuchaste una voz ¿quién fue esa voz? ¿quién fue el que te elevó para que ahora pienses de esta manera? ¿quién fue el que te elevó para que ahora pienses de esta manera? ¿quién te separó y te hizo verte diferente de los demás? ahora vemos el mover arrogante ¿verdad? donde te hace creer algo que realmente no eres nosotros no fuimos creados autosuficientes esa es una mentira del enemigo nosotros fuimos creados para depender de Dios Dios nos dio un llamado especial Él nos llama y Él nos dice a ti te he creado y sos mío y por eso dice quiero que me adores y me ames pero también que me sirvas pero cuando está la autosuficiencia hay una satisfacción en uno mismo y es una satisfacción que es falsa es un sentido de superioridad que es falso donde te hace creer que ya lo alcanzaste que ya estás en la posición para definir lo que tú quieres y cuando lo quieres y hay muchos aspectos de muchos cristianos de muchos hijos de Dios que aman a Dios pero no temen a Dios no actúan bajo la sabiduría de Dios entonces Pablo nos indica esto ¿por qué crees que ya llegaste? y muchas veces te encuentras con personas así cristianos que aman a Dios pero dejaron de temerlo a Dios el enemigo les mintió la voz vino y ellos se salieron del cauce entonces aquí es donde Jesús nos habla ¿por qué la verdad dejó de ser verdad? ¿por qué ahora piensas que todo lo que has logrado te da autoridad para que tú lo puedas dirigir? mira es tan clara la palabra como hay tantos que se creen ricos espiritualmente se creen emocionalmente satisfechos administran aún su economía como quieren y aún los dones que recibieron hacen lo que quieren con ellos hay mucho que el enemigo le puede ofrecer a un cristiano y hacerlo ver muy atractivo mira cuando él vino y le dijo te voy a dar todos estos reinos y a lo mejor lo haré entonces realmente ¿qué es lo primero que toca al enemigo? ¿qué le dijo al Señor? si eres el Hijo de Dios háblale a la piedra para que se convierta en pan entonces te va a atacar en tu capacidad de producir lo que haces no lo que dices lo que haces y va a querer que tú seas el Señor de lo que haces si me estás escuchando toma esta palabra el diablo le dijo háblale a esa piedra para que se convierta en pan para aquellos que no creen que todavía tienen poder cuando dicen las cosas el diablo sabe que en tu lengua hay poder y Jesús le respondió está escrito diablo no solamente de pan voy a vivir mi trabajo no es lo más importante mi trabajo no es lo más importante cuando tu trabajo tu pan es lo más importante la palabra viene segundo entonces tu capacidad de producir lo que haces Dios lo está mirando está a la luz de la palabra o está bajo la autosuficiencia humana entonces vemos que él le toca la identidad le dice si eres no le dice tú eres como diciendo yo no sé quién eres como si el diablo no supiera quién era Jesús pero si sabía la palabra cuando Jesús es la palabra usted agarra esto camino a casa entonces él va a cuestionar la identidad eres cristiano realmente él te va a tentar en preguntarte y en cuestionar tu posición como hijo de Dios y va a cuestionar tu llamado cómo lo va a hacer a ver si hay autosuficiencia en la autosuficiencia hay una autopromoción ahora yo soy cristiano yo ya leo la palabra yo ya oro yo puedo hacer lo que quiero en la autosuficiencia en un cristiano ellos creen que pueden hacer lo que quieren ahora leer la palabra tienen autosuficiencia yo leo la palabra todos los días sé cómo orar ahora estoy sola y puedo hacer lo que yo quiera decía que está al lado ah ah o como dice mi look na porque no dice no dice na cómo lo logra toma nota lo primero que va a hacer el diablo para tomar tu autosuficiencia espero que tome esta palabra la vuelvas a escuchar después él te va a marcar tu necesidad que son reales tus necesidades son siempre justificadas no solo para ti sino para tu familia y te va a llevar a un punto en tu mente donde te va a convencer que no tienes por qué obedecer a Dios nada te va a pasar y eso te va a dar una satisfacción de saber que suples la necesidad que tienes que suples esa necesidad cuando tú la suples fuera de la guía del Espíritu Santo desobedeciendo la palabra entonces caes en la tentación y dices ¡ay! lo logré mira como lo hice autosuficiencia ¿qué otra cosa él va a tomar? va a tomar los dones espirituales que Dios te dio y en vez de tú usarlos para hacer la voluntad de Dios vas a hacerlo para tu voluntad por eso él le dijo ¡ay! te voy a dar si me adorares te voy a dar todos estos reinos para ti y muchos usan los dones espirituales para atraer la gente hacia ellos y no hacia Dios para hacer lo que ellos quieren con sus propias agendas y no la agenda del Espíritu Santo es decir son decisiones egoístas humanistas programas extraordinarios que Dios no aprueba porque satisface los beneficios personales y no la agenda espiritual del Espíritu la agenda de Dios es dirigida por el Espíritu y cuando él lo toma cuando él está en control él se encarga de traer la multitud hacia él pero cuando el diablo está en camino y ve la autosuficiencia entonces muchos toman ese poder para atraer para atraer la multitud para atraer lo que les gusta sin darse cuenta que cayeron en el amor contaminado porque el amor puro de Dios no necesita ningún control que más quiere el enemigo para tentarte y lo hizo con Jesús lo último que él quiere es que lo adores que quiere decir que no respondas a tu llamado y quizás me estés escuchando y decir ah no esto es muy fuerte y ese es claro que lo es cuando adoras al enemigo lo pones en primer lugar es decir la creación toma el lugar de la gloria de Dios y ya no estás adorando al creador sino que ahora estás adorando a la creación te alejas de Dios y del llamado que tienes con excusas muy válidas mira lo que le dijo lo que dice Dios en Apocalipsis 3.17 cómo él muestra la autosuficiencia humana en la iglesia dice 3.17 dice hemos sido incrementados con bienes y dijeron no tenemos necesidad de nada tenemos ahora una abundancia de todo podemos hacer lo que queremos entonces cuando el rico dice ya no necesito a Dios cuando yo digo no necesito a Dios aunque diga que no no es así mis frutos van a demostrar si lo necesito o no porque las dos cosas que Dios ve desde el cielo en su palabra adoración y servicio dos cosas van juntas yo no puedo adorar a Dios y no servirlo y no lo puedo servir si yo no lo adoro y si digo que lo estoy haciendo entonces ya me veo como un rico que no necesito a Dios ya tengo demasiada abundancia ¿para qué voy a obedecer la palabra? ¿por qué me voy a someter a la agenda del Espíritu cuando puedo hacer lo que quiero con mi propia agenda y Dios desde arriba está mirando y dice en su palabra no es que no te das cuenta que eres un desdichado que eres pobre ciego y desnudo que el dinero no te sirve para nada que ser orgulloso de tu prosperidad no te va a llevar a ningún lado en realidad no tienes idea de qué es lo que estás haciendo eso puede causar la prosperidad en un hijo de Dios y muchos se desvían cuando empiezan a prosperar muchos cambian cuando Dios les empieza a dar cosas materiales porque está la autosuficiencia y Jesús nos enseña que debemos entrenarnos debemos disciplinarnos lo más difícil a nosotros mismos primero es muy fácil decirle a los demás lo que hagan pero realmente lo hacemos nosotros o somos autosuficientes que queremos que los demás cambien y nosotros no queremos cambiar entonces hemos encontrado satisfacción en la autosuficiencia y no nos hemos dado cuenta estamos tan lejos de poder ver la verdad pero si nombramos y decimos la verdad te hará libre estamos encaminados en un verdadero discipulado genuino que sea auténtico que sea afectivo para hacer lo que dice Jesús que debemos hacer dice la palabra de Dios que nada que nosotros hagamos va a cambiar a Dios en su perfección si dudamos si dudamos Él no va a cambiar si lo aceptamos Él no va a cambiar así que la autosuficiencia es algo que lastima a nosotros no a Dios porque Él sí es autosuficiente Él no necesita de nada ni de nadie y cuando Él nos ve que nosotros queremos tomar esa posición Él nos ofrece su suficiencia Él nos da su poder y su dirección y todo el que se somete a Él mira Dios es tan claro en su palabra Él te da nuevas fuerzas Él te da un nuevo poder una nueva autoridad Él ve cuando acepta su liderazgo sin cuestionarlo nosotros debemos tener en claro que la autosuficiencia no es un logro para celebrar el mundo sí lo celebra el mundo lo empuja todos los sistemas educativos seculares lo empujan hasta lo más alto pero para Dios es una trampa es una cárcel de superioridad que te hace creer que lo que tienes es todo tuyo autosuficiencia ¿eres dueño de tu propio tiempo? ¿o es Dios el dueño de tu reloj? ¿y eres el dueño de tu dinero? ¿y eres el dueño de tu dinero? ay decía que te están hablando o eres el administrador de Dios ¿en serio lo eres? ¿tratas el dinero de Dios como tratas el tuyo? ¿o ya lo tomas como que son tus logros ya lo alcanzaste mío no me lo toquen ¿por qué voy a dar cuentas a Dios de lo que yo tengo? pero amo a Dios pero no le tomo no temo a Dios cuando alguien teme a Dios esa reverencia es sagrada es algo sagrado es un manto de consagración sagrado que viene sobre tu vida donde sabes que todo lo que tienes lo que tocas lo que comes es de Dios esa convicción viene del Espíritu lo opuesto del mundo el mundo ¿verdad? ¿sí o no? ¿lo hice? yo lo hago en mi manera yo soy el arquitecto de mi propio destino Dios lo empieza y yo lo termino yo lo empiezo y que Dios lo complete decir que te están hablando el mensaje de Dios es un mensaje puro y Dios le da duro al orgullo porque es la silla del necio dice la palabra y es el alimento sólido para la autosuficiencia mira los argumentos del orgullo son tan firmes que hace que un corazón se endurezca de un día para otro y brille con ofensas y menosprecio y todo el esio aquellos que quieren vencer esta adversidad que vienen por la autosuficiencia deben hacer ese sacrificio de no tener seguridad en sí mismo sino depender de Dios en todo porque fuimos creados para eso dice Juan 15 5 dice yo soy la vid ustedes son las ramas el que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto pues sin mí nada ustedes pueden hacer que lindo mira lo que dice aquí si estamos separados de Jesús no podemos hacer nada dice nada de nuevo va a la producción a esa capacidad de lo que hacemos porque la autosuficiencia le va a dar ahí a lo que haces entonces algunos dicen ay pero no puedo progresar aunque sea un poquito separado de Dios si yo me forzara un poquito más en mí ay si le diera un poco más puedo creer que sí señor yo lo voy a hacer solo es mi esfuerzo es mi mérito es mi lucha es mi tenacidad voy a llegar a esa meta por mí mismo lo logré lo logré Jesús dice que no no el Señor dice nada sin mí no vas a poder hacer nada te lo vas a creer que lo hiciste pero en realidad estás separado del Señor y ahí está la autosuficiencia esa tentación tan difícil de vencer es una de las más difíciles de vencer antes de terminar quiero que medites en esto basados en la escritura que leímos en Lucas 4 como Satanás vino a tentar a Jesús hazte esta pregunta y anótala número uno ¿suples tus necesidades desobedeciendo a Dios? te lo voy a repetir porque esto es lo que con esto tentó el diablo a Jesús cuando le dijo háblale a la piedra para que se convierta en pan tus necesidades las suples y no te importa desobedeciendo a Dios y su palabra número dos ¿crees que sabes más que los demás? para caminar en forma independiente en la vida número tres te sirves a ti primero y no piensas en el efecto que influyes en los demás en tus decisiones te lo voy a repetir para que veas si hay autosuficiencia te sirves a ti primero y no piensas como hijo de Dios que eres como un cristiano que profesa ser que el efecto de tus decisiones pueden influir en los demás número cuatro ¿te atrapa la idea de ser el mejor? el más grande y el más conocido ¿te ves más grande de lo que realmente Dios te ve? ¿te ves más grande si estás aquí ¿te ves así? ¿más alto? cuidado puede ser el diablo que te está haciendo ver lo que tú no eres pero lo que quiere que Él sea que Él quiere que tú seas número cinco ¿huyes a la exhortación? ¿te molesta cuando Él está exhortando la palabra te esconde si te desapareces? ¿te molesta ser sorprendido en esa superioridad? ay decía que está al lado ay 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 número seis ¿te sientes bien escondiéndote de Dios? ¿pretendiendo que Dios no te ve? ¿que los intercesores no ven? ¿que el apóstol no ve? ¿que el profeta no ve? ¿que el pastor te sientes bien? ¿y no te importa? ay número siete ya adorar es opcional para ti orar es opcional lo puedes hacer cuando quieres cuando yo pueda y tengo tiempo voy a orar entonces ahora ya depende de cómo está tu agenda y no de la fe que tienes en la palabra ya no depende de tu obediencia a Dios sino de lo que quieres hacer para ti mismo conclusión diga conmigo autosuficiencia ¿que es la autosuficiencia? es deshonrar a Dios deshonrar su casa deshonrar la familia de la fe y adular al hombre es ponerlo al hombre en una posición que Dios no le dio piensa en esto ¿cuántos cristianos que realmente han pasado por tantas pruebas que han sobrevivido situaciones súper difíciles pero sin embargo no han podido vencer la autosuficiencia y siguen confiando en ellos mismos y no ven que su pie ya se resbaló porque se han alejado de la humildad de Dios dijo Jesús cuando el Espíritu de Dios está con nosotros hacemos mucho trabajamos mucho para Dios cuando Él está nos hace como en un instrumento de nuestra propia liberación pero si el Espíritu Santo se va aunque digas que está tus frutos muestran que no está tu corazón muestra que no está porque dice Jesús por el fruto vas a conocer el árbol y donde está el fruto del Espíritu hay multiplicación hay crecimiento hay capacitación hay pasión hay servicio estás vivo en el Espíritu pero cuando Él se va ahí entró el yo ahí se entró en el yo y toma el poder del ego donde ahora te ves fuerte ahora estás sometido a la naturaleza humana y es como un problema para la gracia ¿por qué? porque la gracia sin humildad no funciona la gracia sin el servicio a Dios no funciona y cuando alguien es autosuficiente no puede servir a Dios aunque quiera no puede el ego habla más fuerte entonces vamos a orar hoy y vamos a pedirle a Dios si lo deseas Dios nunca te va a obligar a nada porque la verdad es que Él empieza y Él termina todo vamos a orar vamos a pedirle a Dios que nos dé revelación sobre Lucas 4 para cuando esa tentación venga o si ya está y ya vino y hoy puedes ver que eres autosuficiente y que quieres hacer lo que tú quieres si Dios te da la oportunidad que te puedas arrepentir porque dice la palabra arrepiéntanse mientras el Señor pueda ser hallado así que Padre te damos las gracias por esta palabra y pedimos que tu Espíritu Santo nos llene profundamente y te pedimos perdón Señor por este pecado Señor de querer depender de nosotros mismos de querer marcar nuestros propios caminos de tener nuestros propios pensamientos de querer manejar nuestras vidas con la sabiduría humana Padre te pido perdón por todos los que están y los que van a estar todos los que de alguna manera o de otra todos nosotros hemos caído en la autosuficiencia reconocemos el orgullo reconocemos ese deseo esa tendencia de independizarnos de ti aún justificándolo con cosas que son para ti o aquellos que directamente se separan de ti Señor te pido misericordia sobre nosotros tu iglesia por las decisiones incorrectas que hemos hecho y han afectado a tantas personas por las cosas que hemos hecho Señor que se ha contaminado Señor con todo espíritu de jactancia todo espíritu de orgullo perdónanos Señor en cómo hemos suplido nuestras necesidades en cómo hemos administrado nuestro tiempo y nuestro dinero y lo más importante Señor la adoración y el servicio en tu casa en la adoración y el servicio en lo que nos ha llamado en el nombre de Jesús Amén sean bendecidos Gracias Mi plaza